Ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada. Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas. La aprobación del presupuesto de egresos de la Federación PEF 2021 para el ejercicio fiscal 2021, en el cual se recortó 2.184 millones de pesos a organismos autónomos, además de reducir el 9% del recurso destinado a obras y servicios para estados y municipios, se aprobó la eliminación del programa de fortalecimiento para la seguridad Fortasec. Con la eliminación de este programa, la cual proveía de recursos a los municipios, estos se verán restringidos en cuanto a equipamiento e infraestructura, así como la profesionalización, certificación y capacitación de los elementos policiales de seguridad pública. Dentro de los fondos que no son contemplados para recortes en materia de seguridad, se encuentra el Fondo Presupuestal para las Entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública, cuyo recurso pasó de 7.444 millones de pesos en 2020 a 7.696 millones de pesos para 2021, dentro del cual el 20% del FASP deberá distribuirse entre los municipios. Ahora bien, se busca desaparecer el Fortasec, subsidio federal principalmente para los municipios en materia de seguridad y que en 2020 tuvo un presupuesto de casi 4.000 millones. Fortamundo, 86.971 millones de pesos, pasó a 85.882 millones de pesos. El Fortasec era el principal fondo para enfrentar la violencia en los municipios. La cantidad de 4.000 millones de pesos al aprobarse su eliminación provocará graves consecuencias en los aspectos de seguridad pública en las que entra la baja permanente de cientos de policías y no se podrá adquirir equipamiento para las corporaciones, así como tampoco se podrá seguir preparando a nuevos elementos. ¡Gracias! ¡Gracias!